Hola, buenas, mira, soy Mauri Castaño del blog GloriaDeMauriBC.com de Empower Network. Y mira, lo primero que quería decirte es que estamos muy contentos, estamos muy contentos de que hayas tomado la decisión de empezar este negocio. Estamos muy contentos de que formes parte de nuestro equipo. Te aseguro que vamos a hacer cosas grandes juntos. Vamos a estar aquí para apoyarte en todo momento. Entonces yo este tutorial quiero hacerlo para, es muy sencillo, para hacer, cómo hacer el registro al blog de Empower Network. Entonces, en primer lugar, tendríamos que poner nuestro nombre, le voy a poner el mío en este caso, como ejemplo, y el primer apellido. Ahí estamos. Aquí pondríamos nuestro correo electrónico. Yo te recomiendo que si tienes un correo electrónico, una dirección de correo de Gmail, la utilices. La utilices aquí. En caso de que no lo tengas, puedes hacerte uno muy fácilmente abriendo una página de Google, ahí la puedes configurar, es gratuita y lo puedes hacer en un momento. Aquí, a esta dirección de correo electrónico que tú pongas, Empower Network te va a mandar tu nombre, tu número de usuario y tu contraseña para que puedas acceder a tu plataforma de blogs. ¿De acuerdo? Entonces aquí pondrías tu correo electrónico. Aquí en el bloque 2 pondrías el teléfono, entre paréntesis hay que poner el prefijo del país del que seas, en este caso sería de España 034 y aquí pondrías tu número de teléfono. Pondríamos aquí el país, en country, España, el código postal que nos pertenezca, dependiendo de la zona de provincia que seas, tu dirección, voy a bajar un poquito, tu dirección, tu pueblo, tu ciudad y aquí en state pondríamos provincia y país. Pondríamos, en nuestro caso, pondríamos de Zamora, que somos de Zamora y España. Bien, ya en el paso 3 es donde nos pide que incluyamos nuestro número de tarjeta por la cual vamos a hacer el pago de los 25 dólares para acceder a la plataforma de blogs de Empowered Network. Sirve una tarjeta Mastercard que se me ha ido, un momentito, una tarjeta Mastercard, una tarjeta Visa, ya bien sea de crédito o de débito. Bueno, entonces aquí pondrías los 16 dígitos de tu tarjeta, los 16 números que te pone en la tarjeta. Aquí abajo la expiración, la caducidad que tiene, el mes de caducidad, el año en el que caduca. Y aquí en CVV hay que poner, pondrías los 3 dígitos, por esto es por seguridad, todas las tarjetas lo tienen, los 3 dígitos que vienen en la parte posterior de la tarjeta. Bien, pues pondrías aquí esos 3 dígitos y ya iríamos hacia abajo. Aquí te dice la suscripción mensual, tienes que saber que esta es una suscripción mensual de Power Network, de 25 dólares. Total 25 dólares, aceptarías las condiciones de suscripción en estos botoncitos y le darías al botón verde. Yo en este caso no le voy a dar porque no están todos los datos puestos y esto solo sirve como ejemplo y ayuda de cómo poder hacerlo. Pues bien, espero que te haya servido y de nuevo enhorabuena.